Habitantes de las colonias Tierra y Libertad y La Fe, así como de otras circunvecinas como la Popular del Bosque y Ampliación La Fe, en el municipio de Guadalupe, han denunciado ante Meganoticias Zacatecas el exceso de basura y escombros en lugares que no están destinados para ese uso. Las personas manifestaron estar cansadas de la situación, pues además de que se desprenden muy malos olores y que le da un mal aspecto a la zona, temen por su salud ya que representan focos de infección por el tipo de desechos que dejan personas inconscientes, incluso señalan estar en riesgo porque salen insectos y animales peligrosos. Miren, primeramente, toda la madura que se acumula, pues se va a llevar a su torno. Segundo, pues también con todo eso, hace que las casas del frente, las casas de esa, todo ese musal, se generan muchos insectos, arañas, alacrán, mares de alacrán, yo he mandado alacrán y salir del domicilio. Los vecinos hacen un enfático llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan lo antes posible la zona, ya que son distintos puntos los que se encuentran en las mismas condiciones y que están de paso o cercanos a viviendas e instituciones educativas, lo que repercute en un mayor riesgo para la población sumado a la temporada de calor y de lluvias. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.